Bienvenidos a STM Robotics. En este video tutorial te mostraremos los pasos básicos para realizar corte de papel adhesivo sobre imán con el plotter de corte de la línea Force Contorno. Dato importante, el corte puede realizarse con imán calibre 10. Pega el papel adhesivo impreso con las marcas de corte sobre el imán. De ser necesario, corta el imán sobrante. Para cortar imán calibre 10, utilizaremos la navaja de 60 grados. Debes calibrar la navaja dejando visible una medida similar al espesor del material. Al colocar el portanavaja, sujétalo dejando un espacio entre los soportes como se muestra. Coloca el imán sobre el tapete de corte. Realiza los pasos correspondientes para realizar corte de contornos desde Flexi. Si no los conoces, visualiza nuestro video tutorial Corte de Contorno desde Flexi en la sección de soporte de nuestra página web. Coloca el corte de corte de imán calibre 10 con el plotter de corte de línea Force Contorno de STM Robotics. ¡Gracias por ver el video!